En las colinas del Monte Carmel en Haifa, Israel, se encuentran los Jardines Baha'i, un lugar que irradía paz y armonía. Estas increíbles terrazas, también conocidas como los Jardines Colgantes de Haifa, no solo son impresionantes por su diseño, sino que también son un sitio sagrado por la fe Baha'i, una religión joven y abierta a todo el mundo. La fe Baha'i nació en el siglo XIX gracias a Baha'u'llah en Persia y promueve la idea de que toda la humanidad y todas las religiones están conectadas. Los Baha'i creen que todas las grandes religiones vienen del mismo Dios y que a lo largo del tiempo han revelado diferentes partes de su voluntad. Esta forma de ver las cosas hace que la fe Baha'i valore y respete todas las tradiciones religiosas. Los Jardines Baha'i en Haifa no solo son un espacio de espiritualidad, también representan la idea Baha'i de que la belleza y la naturaleza pueden convivir en perfecta armonía. En el centro de estos jardines está el Santuario del Babo, donde descansa el precursor de la fe Baha'i, cuyas enseñanzas allanaron el camino para Baha'u'llah. Aunque la fe Baha'i tiene sus propias enseñanzas, tienen muchas conexiones con el judaísmo. Ambas religiones destacan la importancia, la justicia, la compasión y la esperanza en un Mesías. La idea Baha'i de que la revelación divina sigue evolucionando conecta con la noción judía de una guía continua de Dios a lo largo del tiempo. Además, la fe Baha'i reconoce el gran impacto que el judaísmo ha tenido en la historia de la humanidad. Al caminar por estos jardines tan tranquilos, es fácil recordar que aunque venimos de diferentes lugares y creencias, todos compartimos una búsqueda de verdad y paz que nos une a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el consejo final será de que cuando sientas que todo está fuera de control, busca lugares donde la naturaleza y la arquitectura se unan de una manera que te transmita paz. Al igual que estos jardines logran equilibrar el caos con su diseño perfecto, rodearte de belleza puede ser la clave para encontrar la calma y armonía dentro de ti. Y recuerda lo más importante es que nunca te olvides de sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!